Un espectáculo como persona, talentoso, creativo, yo voy a ir a cocinar con él, aunque sea una papa frita. Es mi mejor amiga, por donde se mire, disciplina y porque era una obligación que te mandaban tus padres. Y después empecé con todo lo contemporáneo, con danza moderna, danza moderna aquí. Bailamos, fuimos las primeras en bailar Queen, ACDC, Guay, de lo que fue la música y el estilo contemporáneo. Quieta sobre las niñas. Todas las coreografías que ves en la tele y querés bailar con Laura, clases especiales, o entra en www.beautypla.net. Vení a bailar con Laura y cumplí tu sueño.